El Partido Revolucionario Institucional Privale lo que Enrique Peña Nieto en vísperas de su cuarto informe de gobierno un triste 20%, que apunta a la derrota en el 2018. Peña no ganó bien en 2012 y mal acabará seis años después, en el final de una carrera de corrupción y de impunidad. Ya perdió, en junio, 7 de 12 gubernaturas y en las 3 del próximo año es un lastre para su partido. Y en el Estado de México, entraña de Peña y del grupo Atlacomulco el más mafioso de los grupos priistas, perder es una afrenta inaceptable, pero llegó la hora al cabo de ocho décadas de hegemonía. En esa entidad, la de mayor votación del país, la derecha se perfila como ganadora si la candidata del Partido Acción Nacional PAN es Josefina Vázquez Mota, pero la izquierda puede triunfar si Alejandro Encinas es capaz de articular una coalición de izquierda, sobre todo si el candidato priista es Alfredo del Mazo, un peña chiquito, otro junior del grupo Atlacomulco. La variable clave es si a Vázquez Mota la respalda el partido de la Revolución Democrática PRD, que enfrenta también la disyuntiva de aliarse con Morena, de Andrés Manuel López Obrador, que entonces es la fórmula potencialmente ganadora desde la izquierda. Apenas ayer Domingo Encinas, quien renunció al PRD pero no se afilió a Morena, anunció que se propone como candidato a gobernador, con el objetivo de articular una alianza amplia de la izquierda en el Estado de México, pero aclaró también que jamás aceptará una alianza con el PAN. La tercera es la vencida, dijo en lo que, en efecto, es su tercer intento de ser gobernador, pero sobre todo aludiendo a López Obrador, que frasea lo mismo y que significa un emplazamiento no sólo para el EGOMEX, sino para una alianza de la izquierda para la presidencia de la República. El esquema es simple si Morena de López Obrador va con Delfina Gómez, la que se perfila como candidata, y el PRD por su lado y Encinas por el suyo como independiente. Como lo planteó, no sólo pierden la izquierda el Estado de México, sino la posibilidad de poder nacional. La opción única es la unidad. Y el que tiene que ceder es López Obrador, sobre todo porque la facción perredista de los chuchos que ahora se hacen llamar Galileos está claramente aliada con el PAN. La unidad de la izquierda en el Estado de México es veneno para el PRI y para el PAN, pero también lo es para el 2018. Del lado del PAN ayer domingo se registró un hecho que favorece la candidatura de Vázquez Mota, que promueve Ricardo Anaya, presidente de ese partido. El partido ganó la presidencia estatal Víctor Hugo Sondón, quien promueve la oposición al prigobierno y perdió la oposición oficialista del cacique Ulises Ramírez, el artífice del pacto secreto de Peña Nieto con Felipe Calderón en 2006. El problema del PAN es el mismo del PRD que desde dentro haya grupos que conspiren en contra, partidos tan corrompidos como en los que la traición siempre está latente. Apuntes Para decir que son muy pobres, Felipe Calderón puso a Margarita Zavala a enseñar su casa, en un vídeo que subió a las redes sociales, pero mostró apenas una pequeñita parte de las tres residencias edificadas en un terreno de casi 2.000 metros. Y nada que presenta sus 3 de 3. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.